Entonces hemos visto que en la Iglesia Diocesana pues ha acogido también a la luz del Magisterio del Papa Francisco poder tener esta sensibilidad, esta llamada a la ternura, a la acogida. Poder ser un rostro, poder visibilizar la atención, la acogida, el acompañamiento y sobre todo la orientación a todas las situaciones que envuelven la vida de una persona con discapacidad y sobre todo en su contexto familiar. Es para nosotros prioritario generar comunión, generar comunidad, generar lazos que están más allá de los parentales y familiares sino también los lazos de amistad, la vinculación de la amistad para la persona con discapacidad que la introduce en un mundo, lo visibiliza, lo hace accesible y sobre todo lo hace portador de buena noticia, de esperanza, del mensaje de Jesucristo. A nivel parroquial nuestro deseo sería el de poder ofrecer en cada parroquia la posibilidad de acoger a toda experiencia de discapacidad que pueda llegar a las puertas de nuestras parroquias, el acceso a los sacramentos, el poder tener una vida de acceso de crecimiento en la oración y en la fe. También propiciar aspectos y líneas de evangelización con campamentos, peregrinaciones, retiros. También nos gustaría poder orientar al clero diocesano por todas estas a veces dificultades para aunar criterios en cuanto a la evangelización y sobre todo al acceso a los sacramentos también propiciando una mayor visibilización y sobre todo accesibilidad de estas personas en un acompañamiento sobre todo espiritual. Queremos también establecer algunos hermanos sacerdotes que puedan también ser formados y orientados para el acompañamiento a personas con discapacidad de todo tipo. Para mí, como todo lo que viene de Dios, ha sido un asombro. He experimentado mucha gratitud por mi madre y la Iglesia y también una gran responsabilidad personalmente por mi historia concreta, la vinculación con mi hermana pequeña, con Patricia, que es un signo en mi historia de cómo el Señor me ha ido llevando a que mi ministerio sacerdotal pueda estar cercano a la pobreza, a la debilidad, a la vulnerabilidad que he acogido, que he acompañado. Para mí supone el deseo de poder dar una palabra desde la fe, poder no maquillar el dolor de tantas familias, acompañarlos y mi deseo a mis hermanos sacerdotes de acompañarles y de llamarles a no tener miedo a poder acoger estas realidades que a veces en un primer momento nos sobrepasan. También será fundamental desde el principio, como seminaristas, ahora ya como presbíteros, que en este grupo de trabajo que nace, junto a mi persona, contar con la participación de mis queridos Carlos Bou y Jorge López, hermanos sacerdotes, pero sobre todo amigos y sobre todo testigos de cómo a lo largo de todos estos años hemos acompañado y hemos gozado del encuentro con Cristo en la carne de los pobres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!